La educación intercultural para todos y todas otorga una oportunidad de aprender a convivir en la diversidad y superar la no comunicación entre los distintos actores del proceso escolar e incorporar elementos para mejorar aprendizaje de los niños y niñas, tanto dentro del aula como fuera de ella. La educación intercultural representa para Chile un desafío y al mismo tiempo una valiosa oportunidad. El desafío porque permite mirar críticamente las prácticas dinámicas, estereotipos y formas de conocimiento que han prevalecido y dominado en el contexto de la escuela. Y oportunidades porque asumir el desafío ofrece la posibilidad de ampliar los marcos de referencia, las formas del conocimiento, los recursos pedagógicos y renovar las relaciones que el sistema educacional ha establecido con los diferentes actores que lo integran. El Ministerio de Educación ha asumido el compromiso de velar por una educación de calidad para todos los niños y niñas, sin distinción, que conlleva un cambio estructural a la educación en Chile en todos sus niveles, lo que implica una reforma que consagra la educación de calidad como un derecho. En la discusión en el Congreso hoy día donde se tuvo que votar las diversas partidas de los ministerios con respecto al programa de educación intercultural bilingüe, que era la gran preocupación que tenían las educadoras tradicionales, me lo habían consultado. El Ministerio respondió que se había cambiado de ítem, por lo tanto se mantiene el mismo presupuesto del año 2023, que son aproximadamente 2.148 millones, y este es el presupuesto que estaría para el año 2024. Por lo tanto, con eso también podemos dejar tranquilas a las educadoras y educadores durante el año 2024 en las diversas escuelas, que ellos cumplen una función muy importante de poder colocar en valor la lengua de los pueblos originarios. Y con respecto a las becas indígenas, que es una demanda en las cuales se estuvo planteando por diversas organizaciones y también por estudiantes y los consejeros nacionales de la CONADI, en particular la Lamonerta Jiménez Licán, Anayao, Zenón Alarcón. Y aquí, en cuanto a esta beca, lo que se planteó, y el gobierno asumió un compromiso de los 1.416 millones que ellos restaron en el presupuesto 2024, que se aumentaría o se dispondría en el mes de junio de aproximadamente 700 millones. Por lo tanto, con ello, durante este año, es este el compromiso para poder responder a esta demanda sentida de las familias de los pueblos originarios, donde sus hijas y sus hijos necesitan permanecer en el sistema escolar. En este aspecto, el propósito de la educación intercultural es permitir una convivencia armónica en el que se resignifique el espacio educativo para transformarlo en un lugar de encuentro, de visiones del mundo, saberes y conocimientos, donde el diálogo respetuoso en igualdad de condiciones y los espacios de interacción entre las culturas diferentes posibiliten cementar una ciudadanía intercultural, integral y plena.